Te puedes ir en paz Puedo salvar a nuestro amor Te puedes ir en paz Yo no te detendré El tiempo pasará Como el amor sepa Sé que añorarás Lo sé Lo que tuvimos los dos Te puedes ir en paz Te puedes ir en paz Yo no te detendré El tiempo pasará Como el amor sepa Te puedes ir en paz Lo sé Lo sé Tal vez Tal vez Llegamos Llegamos Al fin Al fin Ahora No puedo Salvar A nuestro amor Te puedes ir en paz Sé que añorarás No sé Lo que tuvimos los dos Te puedes ir en paz Te puedes ir en paz Yo no te detendré Yo no te detendré Yo no te detendré El tiempo pasará El tiempo pasará Como el amor sepa ¡Sca, sca, sca! ¡Como el amor se va!